No mucha gente pudo acceder a la conferencia de Maradona Nosotros venimos a traer las preguntas del pueblo tripero para que se las haga directamente a Pelusa Vamos a ver qué dice la gente Acá Lucas Diego, ¿qué opinás de los que dicen que no sos el tecleo para la gimnasia? Yo soy director, director técnico aprobado Diego querido, ¿qué opinás de los hinchas de otros clubes que se hacen socios para venirte a verte a vos? ¿Qué opinás Diego de eso? Son panqueques Son una moneda Tienen dos caras Diego, una preguntita Pablo, arranque difícil Nos vamos con Racing, después nos vamos a Córdoba ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Sí, sí, fue un comienzo terrible que no se lo sugiero a nadie Diego, acá Rojo, un amigo de Pincha me dice que nos vamos a ir a la B ¿Qué opinás? Decide que no juegas No vaya a ser cosa que se vayan ellos Lo pincha Por eso te digo, decida que no juegas Sabemos que vivís con la pasión en la sangre Porque así naciste, de barrio ¿Pero por qué te trajo gimnasia acá? Explícanos eso Eh, acá estoy Acá estoy, acá estoy Yo me metí el buzo de té para llevar un grupo adelante Diego, Diego, acá, acá Una preguntita, estamos todos ilusionados ¿Vamos a salir campeones? No, eh, la, 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 la Gracias.